Por si no lo saben, Sofía Rivera Torres es una de las presentadoras del programa ¿Qué importa? y quien también participó en las burlas despectivas hacia Lucerito Mijares durante una no tan lejana transmisión caso por el que Adela Micha decidió entrevistarla en su programa de YouTube La Saga para hablar sobre esta problemática, donde la periodista le reclamó en primera instancia a Sofía por esos comentarios que hizo ella, su esposo y su otro colega los cuales considera bastante injustos porque Lucerito además se encuentra muy apenas comenzando su vida y en la industria del entretenimiento y obviamente no se mete con nadie pero ese no es el problema mayor, el reclamo más que nada ocurre porque Sofía promulga ser una mujer feminista así como lo escuchan, pero con sus comentarios demostró todo lo contrario ante lo que Rivera se justificó con el típico, es humor negro sin embargo ya nos cansamos del mismo discurso y Adela le dijo que a ella le encanta ese tipo de humor pero lo que hicieron fue muy distinto, incluso la retó a meterse con ella con una persona más grande, hecha, fuerte y entera lo que llevó a Sofía a inmiscuirse y suele aceptar que sus comentarios sí fueron un poquito fuertes pero aún así continuó justificándose y personalmente, ¿qué has comer a esta persona? No olvides suscribirte y regalarnos un like ¡Suscríbete al canal!